Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy le damos continuidad a la historia de Genshin Impact. Y bueno pues la última vez ya visitamos al último Adeptus y hoy debemos encontrar a Nobile. Entonces vamos a... pues yo ya estoy acá en Liju como pueden ver y ahora lo que voy a ir es a buscar al Nobile. Que bueno, es una cajilla de sorpresas. ¿Dónde está el Nobile? Ah, arriba, dice que está arriba. Pero arriba ¿dónde? O sea, ¿por acá? Este man me está haciendo subir. ¡Uy! Demasiadas escaleras. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Ah, qué vuelta del tonto! Listo, a ver. Digamos con que no sale este tonto. Al fin volvieron. ¿Cómo les fue el desfilario a Huayun? Ya veo. Escultor de la luna, moldeador de montaños, preservadora de nubes, gran cazador de demonios. Sus nombres le preceden, pero lo factúe y no tengo ningún informe de ellos. Como recompensa por tu información, yo también tengo algo que compartir. La actitud de las siete estrellas ante la muerte de un dios da mucho que pensar. Declararon que, debido a que no se había encontrado al verdadero asesino, a nadie se le permitiría rendir homenaje a la Exuvia. La Exuvia y la Exuvia han intentado tener los rumores, pero con tantos asistentes al ritmo del descenso, ni siquiera las siete estrellas pueden evitar que estos se difundan. ¿Exuvia? ¿Dijiste Exuvia? Es bien sabido en Liyu que Red Slapis también es un adeptus. El arconte de Liyu es el patrono de los contratos y también es considerado como la Exuvia, el adeptus primigenio. Ah, entiendo, el primer adeptus, por decirlo así. En ese entonces todos los poderosos e iluminados adeptus pactaron para proteger a Liyu. ¿Entonces no es de extrañar que estén tan preocupados por el bienestar de Liyu? Así es. Ellos son responsables y los más aptos para llevar a cabo esta tarea. Si llegara a haber un problema con las siete estrellas que controlan Liyu, tienen la autoridad para tomar medidas punitivas. Si el arma de arconte de Liyu asciende a los cielos, ¿por qué las siete estrellas resguardan sus restos? Es muy sospechoso. Pienso igual que tú. Así es. Él es la razón por la que estamos aquí. Si las siete estrellas de Liyu están escondiendo la Exuvia y no dejan que nadie se acerque, la misión de Fidelina de encontrar a los siete habrá llegado a su fin. Oh, ¿estás buscando a los siete? ¿Si puedo preguntar con qué fin? Sin comentarios. Buena respuesta. Una caballera que se deja engañar fácilmente por los facturinos sería una buena caballera, ¿cierto? Pero, aun así, también puedo ayudarte con eso, ¿sabes? ¿Eh? ¿En serio? Dame algo de tiempo. Necesito tiempo para encontrar a una persona. Encontrarle a alguien que pueda sacarte de este callejón sin salida. Es realmente fascinante. Mientras más intentan contener la situación, mayor es el caos que emerge. Si quieren quedar a ver cómo cae todo a pedazos, es mejor que sobrevivan hasta que nos volvamos a encontrar, ¿cierto? Ok, el acto uno ya lo completamos. Y ahora, ¿qué debemos hacer entonces? El camino espera al siguiente día. Al siguiente día, pues... Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer pasar el tiempo, ¿no? A ver... Listo, veamos. ¿Ya hay alguien acá? Habla con el personal del banco, entonces entremos al banco. Listo, vamos a ver qué nos dice Ekaterina. Bienvenida, Fidelina, amiga de Novail, y felicidades en el primer día de tu trayectoria brillante como miembro de los Fatui. Novail y yo no somos amigos, no tengo intención de irme a los Fatui. Suena muy segura de ti misma, nuestras ideas son fluidas como el agua. En cambio, la voluntad de las harinas es firme como un témpano de hielo. Pero volvamos al tema en cuestión. Novail dice que ha cumplido con su parte de la promesa. ¿Promesa? ¿Se refiere a lo que dijo acerca de ayudarnos a buscar a alguien? Correcto. Novail prometió que encontraría a alguien que pudiera sacarte de tus problemas. Los once no suelen romper sus promesas. Entonces, ¿dónde están? Se encuentra en el pabellón Liu Li. ¿El pabellón Liu Li? Oh, he oído hablar de él. Hay dos grandes corrientes culinarias en Liu Yui, el estilo Liu y el estilo Liu. Han estado en disputa por siglos, sin un ganador definitivo. El restaurante insignia del estilo Liu Li es el pabellón Liu Li. El dueño abrió el restaurante en la pendiente de Pei Jun para competir frente al frente con el kiosco Shinju. El restaurante insignia del estilo Liu. Solo momentos así eres una guía útil. Cuando bebés, comida y bebés se trata. Eh, no le hables así a Paimon. En fin, Paimon tiene hambre. Vamos, rápido, fielina. Entonces, vamos a ir a buscar Comidation, ¿no? Adiós, amo perfeccionado. Listo. Esta es la nueva misión, se podría decir. Entonces, vamos a buscar a Nobile de nuevo. Otra vez a buscar a este tonto. A ver, a ver, Nobile, ¿dónde estás? No me voy a poner a bajar las escaleras. Yo te voy a caer así. Te voy a romper. Tienes la cara, mira. Ah, no, quería romperle y vivirlo en dos pedazos. Listo. Oh, llegaron. Tal y como prometí, encontré a alguien que pueda ayudarles. Alguien que puede resolver el misterio de por qué las siete estrellas ocultan los restos de Red Slapis. ¿Y dónde está esa persona? ¿En el pabellón Liu Li? Así es, síganme, se los presentaré. Siguiendo la tradición de Liu, me tomaré la libertad de preparar una cena de negocios. Vamos a ver qué pasa. Nos va a llevar a presentarnos. Creo que ahí es cuando conoce a Zhongli. Bienvenido a nuevo, señor Nobile. Nos honra su visita. El señor Zhongli los está esperando en la habitación, no leí bien. Ahí está el famoso Zhongli. Todas curiosas. Ah, no me había fijado que él tenía una cola de caballo. Permítame presentarlos. Este es el señor Zhongli, asesor de una organización llamada El Camino, un socio de confianza entre los Fatui. ¿Socio de los Fatui? Así es, debido a la naturaleza de su industria en Liu, es imposible que no lo conozcamos en nuestros círculos. Y a nosotros los Fatui nos gusta hacer negocios con amigos que operan en las sombras. ¿En las sombras? Es un honor conocerles. He escuchado rumores de ustedes en Mondstadt. ¿Círculos? ¿Sombras? ¿Ah? ¿Y quiere decir que el camino se hace cargo de las personas? Así es, acertaste. La funeraria El Camino organiza entierros. Nos aseguramos de que la gente que pasa la otra vida lo haga en paz. ¿Eh? ¿Pensaron que Zhongli era un asesino? Hay muchos asesinos entre las amistades de los Fatui, pero el Camino no se dedica a esa industria, al menos no en apariencia. ¿En apariencia? Claro, al fin y al cabo es un hombre de negocios, pero no hablemos de eso. Les traje a conocer a Zhongli porque... ¿Por qué puedo llevarlos a que vean los restos de Rex Lapis? ¿Qué? No es de sorprender, ciertamente las siete estrellas escondieron los restos bajo las instrucciones de Ningguo, el equilibrio celestial, pero primero escuchemos lo que el señor Zhongli tiene que decir. Rex Lapis es el adeptus primigenio y como tal sigue siendo un adeptus. A lo largo de los miles de años de historia de Liyu, hemos despedido a varios de ellos, es algo que no podemos evitar, pero los tiempos han cambiado, seguramente también lo notaste mientras estabas en el fin, filadero, huellón. Ciertamente los adeptus están dejando Liyu, así que además de ser uno de los siete, el arconte Gio también es un adeptus, vamos a ver. El arconte Gio tiene varios títulos, patrono de los contratos, patrono del comercio, el dios de la guerra, Morax, Rex Lapis y naturalmente adeptus. Ok, como se habrán dado cuenta, la era de los adeptus está llegando a su ocaso y la era de los humanos está en sus albores. Antes, cuando un adeptus partía, la tradición de Liyu es dictada que se debía llevar a cabo un servicio fúnebre solemne, pero en esta ocasión las siete estrellas no han hecho el más mínimo intento de respetar esta tradición, es un sacrilegio, especialmente cuando se trata de un deicidio. Sí, y todavía no han dado a conocer, dado con el verdadero asesino. Al camino no nos interesa el deicidio en sí, lo que nos interesa es que si la ceremonia para recibir a un dios es majestuosa, es aún más indignante que su última despedida quede desatendida. Viajera, Novai me ha contado muchas cosas sobre ti, ya que tienes relación con el arconte ánimo, ¿podrías ayudarme a preparar las exequias del arconte Gio? Tengo que pensarlo, acepto tu invitación, Novai, habla de más, voy a darle esa. En nuestros círculos eso significa que quieres silenciarme, interesante. Desenfunda tu espada, vamos afuera ahí. Estoy bromeando, de vuelta al tema. Ningguan, el equilibrio celestial, ha dicho que nadie puede ver los restos del Red Slap, así que si tu objetivo es ver a los siete, solo queda una forma de hacerlo. O sea, verle el cuerpo de él, claro. Así es, solo asistiendo al rito de ascenso podrás ver a Rex Lapis. Supongo que no tengo alternativo. Bien, si estamos todos de acuerdo, acompáñame, hablaremos de los detalles en el camino. Bueno, está bien. Hay poca acción hoy. Bien, mi trabajo como intermediario ha llegado a su fin, salió bien, ¿no crees? Si quieren irse pueden hacerlo, no se preocupen por mí, me quedaré a beber una copa más y de paso trataré de aprender a usar los palillos. Vamos a hablar con Song Lee. Viajera, después de atestiguar una ciudad sin arconte, ¿qué se siente visitar una ciudad con uno? Me gusta más el ambiente de Mondstadt, creo que me gusta más de yo. Ah, no sé, me gusta Mondstadt todavía. Ya veo, con que eres ese tipo de viajera, no está mal. Tal vez sea porque no has experimentado por completo los 3.700 años de historia de las tierras del Arconte de Yeo. Bueno, eso sí, hay muchas, ¿qué? Muchas cosas antiguas. La preparación del rito de ascenso también será una experiencia enriquecedora en tu travesía. De entre las siete naciones, Liu Yu es más próspera, defendida por los dioses y gobernada por las siete estrellas, así que las maniobras diplomáticas de los Fatui no han rendido frutos aquí. Ningguien de las siete estrellas siempre ha estado alerta de ellos, quizá porque es un nobile querer usar las conexiones de la funera del camino. Pero, ¿qué beneficio tiene nobile si ayudamos en la preparación del rito del ascenso? No lo sé, ni me interesa. Para mí los Fatui solamente son un apoyo financiero. Lo único que sé es que las tradiciones de Liu Yu no caigan en el olvido. Entonces, este es un adelanto de parte de Nobile. Si los gastas todo, puedes acudir a él para más fondos. Bien, en marcha. El primer paso a las estrellas es obtener Hade Notilucoso, de la más alta calidad y no de una divinidad. Entonces vamos a conseguir ese tal Hade. Ah, ya sé dónde se consigue eso. Recuerdo haberlo visto en el capítulo de Art, acá donde hay un comerciante. Por acá un Gordinflon. Sí, 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 lo recuerdo. Por acá hay un comerciante que vende Hade. Incluso hubo otra misión que... ¡Ay, allá hay una misión! Bueno, ya después la hago. Bueno, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí con Shittou. Estimados clientes, bienvenidos a El Misterio del Hade. ¿Quieren probar su suerte apostando? Este podría ser su día. Es barato y muy emocionante. ¿Quién sabe? Quizás se vuelven millonarios cuando menos lo esperen. ¿Apostar? No, no, venimos a... ¿Qué era? Hade Notilucoso, de grado radiante como mínimo. ¿Hade Notilucoso, de grado radiante, por lo que yo no son simples turistas? Le ruego una disculpa, acérquense a mirar con más detalle. ¿Qué les parece? El misterio del Hade tiene una larga historia en el negocio de las gemas. Vean la calidad, es de la mejor. Tres lápiz nos bendice así en muy raras ocasiones. Pueden escoger la que quiera. Estas tres piezas de Hade Noticuloso se ven preciosas, no tienen nada que ver con las que se encuentran al excavar. ¿Pero cómo escogerlas? ¿Y si tomamos una al azar? ¿No podemos confiar en un hombre que se ganara vías postando con piedras? No. ¿Qué piensa, señor Sonny? Eh, ¿quieren que yo las escoja? De acuerdo. Si me preguntan las soluciones es muy simple. ¿Qué soluciones es así? Nos llevamos todas. ¿Qué? Bien, en cuanto lo vi, supe por soporte que no era un hombre común. Un momento, no le haga caso a lo que dijo, ¿por qué no lo discutimos? Como que no vamos a gastar toda la plata. Oye, si solo necesitamos una pedra para la ceremonia, ¿no crees que estaríamos malgastando el triple de moras si las compramos todas? Técnicamente gastaríamos el doble. ¿Por qué el doble? Y no el triple. Bueno, Demole Pai Monty tiene razón. Moras. Ya veo, no había contemplado ese aspecto de la transacción. ¿Cómo puede ignorar el precio cuando compra algo? Si tuviera que considerar el mora para todo, estaría atado al dinero. El mora es una divisa, pero no todas las divisas son moras. Es la economía, Pai Mon. Creo que está forrado. Así es como viven los ricos, se ve que sabe por tunas, pero muy poco y compras diarias. No hay de qué preocuparse, aunque el mora nos limite, tengo formas de sortear mis limitaciones. Reconocer jade noctilucoso de buena calidad es una tarea complicada. Como mineral en bruto, hay poca diferencia de textura, brillo y patrón interno entre jade bueno y uno malo. Solo se podrá ver si está a la altura después de que el artículo hecho con jade noctilucoso haya tomado forma. Si le reclamas algo a estos astutos comerciantes dirán que es culpa de tu mesa de fabricación o que no lo templaste adecuadamente. ¡Wow! Es tan fácil de ser engañado. Pero hay una manera de evaluar estos jades y si es un verdadero conocedor, lo sabría. Un tonto ve el dedo que señala en lugar de ver la luna. ¿Qué significa eso? Si señala a la luna con el dedo, el hombre sabio sabe que estás apuntando a la luna, mientras que un tonto solo verá el dedo. Los patrones y fachadas son el dedo. El jade noctilucoso es una piedra mística utilizada para iluminar la oscuridad, por lo que su brillo es lo importante. Es la luna. El jade noticuloso, notilucoso, de la mejor calidad, tiene una afinidad pyrosuperior. En otras palabras, cuanto más azul y brillante sea el brillo del mineral, a alta temperatura mayor será su calidad. Es usted todo un experto. Ok, entonces entre más alto el brillo ante la temperatura, mayor la calidad. He compartido con usted los valiosos secretos del comercio de jade. Ahora todo lo que quiera es ponerlo en práctica. Hijo valioso, Paimon está triste porque nunca podremos usarlos. Entonces, ¿hay qué? Yo usaría a... Jefe, volvimos a comprar algunas rocas. ¿Nos permite quemarlas primero? ¿Quemarlas? No pueden hacer eso. Si lo hicieran, ¿qué más te daría para vender? Entonces, ¿podemos obtener nuestras pequeñas? Pues supongo que sí, como ustedes se ordenen. ¿Qué les parece esto? Puedo tomar una pequeña muestra de los tres. Perderé un poco de dinero, pero pueden considerarlo como un gesto amistoso. No se preocupe, conozco las reglas. Mientras podamos probar que es un buen jade, no perderá nada. Bien, tomen esto como muestra. Los corté con un cuchillo y les puse una etiqueta. Son muy finas. ¿No son demasiado delgadas? Una hoja de papel es más gruesa. No, incluso las alas de un insecto son más gruesas. Son casi transparentes. ¿Qué artesano tan hábil? Me halaga, pero tengo que tratar con mucho cuidado estas rocas. Son mi orgullo y alegría. Si hubiera cortado un milímetro más, habría muerto. ¿Pero si podemos algo así de fino al fuego, no crees que se deshara? Temos que hacerlo. Intentar privar a un comerciante de sus ganancias sería como obligar a un lobo hambrieto a evitar la comida de su estómago. No obstante, en las condiciones adecuadas, estos cortes delgados son suficientes. ¿A qué tipo de condiciones adecuadas te refieres? Si bien usamos Pyro para templarlo a altas temperaturas, podemos usar Hydro para reforzarlo desde dentro. De esta manera, las muestras no se desintegran de inmediato. Oh, ¿quién diría que distinguió quien era tan versado en estos asuntos? Gracias por su comprensión. Para ser honestos, pedir muestras cuando aún no hemos acordado comprar los productos en sí es injusto. El comercio en De Lujo debe basarse en la equidad. Bueno, supongo que solo necesitamos encontrar un lugar para hacer las pruebas. Recuerdo que hay un lugar en el Valle de Adaupa. La olla enorme. Listo. Empaquemos estas muestras y vámonos para allá. Bueno, entonces vamos al Valle de Adaupa. Bueno, les comento que ya estamos cerca de la zona, así que vamos a ver cómo podemos... Listo. Vamos a pelear contra los Halachows. Esto está bien loco porque estamos peleando a Cassius con una olla. Bueno, vamos a darle a este porque no se quiere dejar cascar. Va a tocar, dale, es una buena demanda. Uy, sí, que aguanta. Bueno, es que Carlos está en ese bien. No, ya. Vamos a recargarlo. Nos queda este. Ojo y... Y por acá había un pedazo de meteorito que me sirve. Listo, vamos a ver a la olla a ver qué hay que hacer. Listo. Todavía hay sopa aquí. Los Halachows tienen un gran apetito. Bueno, ahora es nuestro laboratorio. Parece que esta sopa podría ser como nuestra protección a hidro. Necesitamos el Hive y comencemos nuestro experimento. Listo. Por eso debe ser suficiente. Pymon te ayudará a recordar cuál de los tres es cuál. Hagámoslo. Usa el elemento Pyro para seguir calentando la olla hasta que obtengamos los resultados que necesitamos. El señor Song le dijo que cuanto más brillante y azul sea el mineral, mayor será su calidad. Así que presta mucha atención. Ok, entonces el elemento Pyro. Ahí va. Uy, te doy a hacer varios tiros, ¿no? Llegaron más Kill y Shots. Uy. Vamos a bajar un swimmero de San Novo. Esta torre se baja y ha ido el mundo cruel. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Miren, yo aquí tengo mi propia torre. Bueno, acá sigo por sin acción un poquito. Porque casi todo el capítulo fue solo hable y hable y hable. Ahí vamos a cortar este en mil pedazos. Adiós. Listo, ahí está. Listo, sigamos con nuestra tarea. Bueno, veo que hay uno que está iluminando más. Que es este, el de allá. El que está casi al fondo. Ah, déjenme en paz. Listo, bien, bien, bien. ¿Ya lo maté? Sí, sí, sí. Uy, uy. Ay, creo que es el que no me fastidia crear las matitas. ¿Qué fastidia? Uy, uy. Uf. Esta batalla así está un poco demorada. Tienes que ir a la que se hace. Es que la que se hace es que la que se hace es que no me fastidia. Lo dije arriba. Muere. Y usted queda. Listo, ya por fin Listo, vamos a ver Ay, por fin Bueno, ¿y qué? Regresalo y buscachito ¿Ya? ¿No tengo que recoger las muestras? Bueno, parece que ya solo tengo que volver, ¿cierto? Tengo que hacer nada más Bueno, listo, llegamos de nuevo aquí donde Nuestro amigo gordito va a ver qué Distinguidos clientes han vuelto, han reservado los artículos para ustedes ¿Cuál de ellos les gustaría llevarse? ¿Cómo que me llevaré el tercer, el cuarto? No, esperen Yo no recuerdo cuál era O sea, yo como sé cuál es cuál Yo, yo los miré en la olla Pero no sé cuál era el primero, cuál era el segundo Y cuál era el tercero What? Digamos que el segundo Eh, no, no era ese Recuerdo que no era muy brillante Piensa un poco más Entonces el tercero Exactamente, yo también recuerdo que era ese No hay problema, si tienes el ojo puesto en ese, es suyo Entonces nos llevamos una caja del tercer tipo de high Trato hecho Por cierto, disculpen mi curiosidad, pero si pueden saber, si puedo saber para qué necesitan este high noctilucoso de alta calidad Supongo que no estaría de más decirlo Lo necesitamos para preparar las exequias del rito de la ciencia Ah, ¿todavía no se las cree que está muerto? Es difícil de creer, aunque el misterio del jade ha estado en declive, siempre hemos estado bajo su protección Se dice que cuando nuestro señor perdió el rumbo mientras recorría en incólito la ciudad hace 200 años Fue una cuchara del misterio del jade la que utilizó para probar las delicias locales Por desgracia, nada dura para siempre Bueno, si esto es para despedirse del Red Slapis, entonces los vendería a mitad de precio ¿Lo hice en serio? No querías darnos ni un pelo hace poco Si no fuera por la protección de nuestro señor, esta ciudad no existiría como la conoce Ningún hombre en negocios podría ganar dinero Bueno jefe, nos aseguraremos de darle tu pésame a Red Slapis Con las siete estrellas al mando y comerciantes con los pies en la tierra como usted Creo que Luigi continuará prosperando como siempre lo ha hecho Así que no nos desanimemos todavía Gracias, estimados clientes Jaja, ¿por qué no me pongo tan sentimental? A este paso estaré regalando mi fortuna Ahora que hemos hecho nuestra elección, llevémoslo el jade Noctilupos Oye, espera un minuto, dijo que era a mitad de precio, no dijo que fuera gratis Claro, lo siento, olvidé que hay que pagar por las cosas, déjenme ver Ay, no trajo plata Ni un qué, ni un mora Jaja, qué forma tan extraña de percibir el dinero Un lugareño de Luigi que no tiene el dinero en mente Oh, eso es una cantidad insignificante Espera, no hay dos de un anticipo, ¿cierto? Sí, aquí lo tengo ¿Es suficiente? A ver Sí, es justo la mitad de precio, aunque para ser honesto estaría bien incluso si fuera menos Bueno, entonces tenemos un trato Llevemos estos jades a la terraza de Joaquín Ahí es donde planeamos celebrar el río Para usted es muy fácil decir eso, no gasto ni un solo mora No olvide traer dinero la próxima vez Haré mi mejor esfuerzo, estoy muy agradecido con ustedes Pues a ver, yo creo que vamos a dejar hasta aquí amigos míos este capítulo Ya vamos después a hacer la misión de depositar el jae notilucoso A ver cómo sigue el proceso de las exequias de Red Slapis Muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video Y nos vemos en la próxima Bye, bye ¡Gracias!